Hola, desde el Humanismo reflexionemos. México entre reformas y aguas tormentosas. La promesa de esta Administración Federal de Peña Nieto prometió mover a México. Nada más que no sabíamos exactamente cómo se iba a mover a México. Se dio un pacto por México, con un acuerdo para mover a México hacia adelante, obviamente, retomando las propuestas que el mismo PRI había obstaculizado y negado durante 12 años. Bueno, estas propuestas, la verdad es que se veían muy bien dentro de los elementos principales de los noventa y tantos puntos del pacto. Había propuestas muy completas, muy certeras, en temas muy relevantes. A la hora de la hora, esas propuestas han sido reducidas o hasta tergiversadas por el mismo gobierno de Enrique Peña Nieto. Esas propuestas han llevado de la decepción a la convulsión. México está siendo movido, pero no tanto en el sentido positivo, sino a partir de estos grupos clientelares, parásitos de los presupuestos públicos que fueron generados por el mismo PRIismo como sistema durante muchas décadas, tanto a nivel local como federal, que vienen desde el pasado mismo a reclamar por sus fueros. Y ya vemos cómo mueven a México. Por lo menos en varias partes de la ciudad y en otros estados, tal vez sea exactamente lo contrario a mover a México cuando uno se queda durante horas estacionado en las principales avenidas. Si nos ponemos a dar dos ejemplos nada más, cuanto a lo que es la reforma energética y lo que es la reforma hacendaria. En la reforma energética se quedó muy corta la propuesta. No abarca ningún aspecto de hidrocarburos. No abarca la cuestión de la calidad y la reducción de costos de electricidad. No abarca el cómo modificar la estructura de petróleos mexicanos para evitar la terrible corrupción que hay ahí, la transparencia, la rendición de cuentas. No se toca el monopolio estructural de la CFE y un largo etcétera. Con respecto a la reforma hacendaria, pues vemos que esta quedó perfectamente tergiversada. Ahí sí se perdió el norte completamente y queda un bodrio que obstaculiza la recaudación, que obstaculiza la competitividad, que obstaculiza la creación de empleos. Bueno, un perfecto desastre. Y esto en un marco de huracanes que, pues ciertamente, mueven a México. Sí, pero por un lado o para el otro, por la gravísima corrupción acumulada, la negligencia, la falta de previsión, funcionarios públicos de primer nivel, esos días gastando dinero en Las Vegas, gobernadores, cuando entra el huracán en festejos y borracheras, como es el caso de Guerrero, o pues ya las concebidas carencias del señor Walton en Acapulco. Por solo mencionar algunas. Entonces México, pues está haciendo agua. Se tienen que retomar cuestiones para mover a México, pero en serio, hacia adelante, no hacia atrás. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias.